Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del Duelista Enmascarado. El día de hoy estaremos abriendo la nueva Legendary Collection del 25 aniversario. Esta expansión que ha sido muy polémica, ya que a algunos les ha gustado, otros no tanto. Entonces vamos a abrirlas. Tenemos el día de hoy un invitado especial que trajo estas cajitas. Es un suscriptor del canal, Omar. Asómate, Omar. No quiere, le da pena. Pero bueno, él va a abrir una, yo voy a abrir otra. Vamos a ver qué es lo que nos sale más o menos. Y al final, pues, si conviene armarse una de estas cajitas, o si es pura nostalgia, o bueno, eso es lo que ya veremos. Así que quédense con nosotros. Ok amigos, vamos a comenzar con el unboxing. La primer cajita del Legendary Collection la abrirá Rocky. Voy a por esta. Ok. Tenemos la caja, vean el empaque. El brillosito. Ahí vienen todas las cartas que les podrían salir. Son las promocionales y los sobres que se están reimprimiendo. Estaba pensando que faltan las que más me gustan. Magician Force. ¿Ah? Y las de... La delito de la persona. Ah, cierto. Cierto chavos, esto es algo raro que Konami no haya reimpreso ni Labring of Nightmare, ni Magician Force. Si alguno de ustedes sabe el por qué, déjenlo en la caja de comentarios. Pues así está. Vamos a comenzar con la primer cajita. Estas expansiones, si alguno de ustedes no las ubica, es porque son muy, muy viejas. De hecho, son las primeras del juego. Va, 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 va. Entonces nos vamos con los sobresitos. Es para... Si no me sale nada bueno, va a ser como... Este... Van a caer el mal sabor. El premio de consolación. La verdad, lo que tienen las expansiones viejas. Es que... Eligen cartas que no se sirvían para nada. Era muy bonito el arte y todo, pero... Para darle batalla al oponente... Ah, terrible. Creo que los no son más poderosos, serán como 1800. Vamos a empezar con el... Legend of Blue Eyes White Dragon. En el que inició todo este desmano. El origen del juego, señores. Esta fue la primera expansión que salió en el Yugi. Y esta es la reimpresión de aquella primera expansión. Es por eso que... Algunos jugadores les dan nostalgia. Muchos, pues, están en el juego desde aquellos años. Y, pues, les da alegría y, pues, sí, nostalgia a volver a abrir estos sobres que ya no se consiguen tan fácilmente. Entonces es una de las ventajas de conseguir este producto. Ok, comenzamos con la primer carta, que es Red Medicine. Yo no veía la diferencia entre las cartas de 10 cartas. Estas tienen un poco más de color. Pero sí. ¡Uh! El esparachín de llamas, señores. Mira, me salió... Me salió una rara y una super. Oye, sí. Salió una rara y una super. Normalmente solo sale o rara, o super, o ultra, o secreta. Pero aquí salieron dos. Vamos a ver si los demás sobres se repiten. Pero creo que no, ¿eh? Creo que tuviste suerte al salir dos cartas foil. Oye, qué raro porque... Sí, antes era tedioso que solamente salir... Gastar a 50, 60 pesos te salía una carta rara que no valía mucho. Pero la verdad me gusta mucho el arte de esta carta. Y me recuerda mucho al primer juego de PlayStation. ¡Uh! El Forbidden Memories. Exactamente. Algo que a lo mejor cambia, chavos, es... Por ejemplo, aquí las cartas que son vainilla. Aquí ya dicen normal. Eso antes no salía en los monstruos. Solo venía el tipo y ya. Pero aquí sí dice normal. Entonces sería como que una de las diferencias... De la edición. En este un lado. Y... Según yo, después de... Blue Eyes, sería esta. Metal Riders. Sí, correcto. A ver. De hecho, acá aquí tienen igual en el orden. Ok, chavos. Vamos a abrir ahora el sobre de Metal Riders. La verdad es que si buscan una carta de la expansión... Va a ser un poco difícil que les salga porque... Pues son 100 cartas por expansión. Oye, aquí solo viene un sobrecito. Oye, ¿y aquí no salieron raras? ¿En este sobre no hubo cartas raras? Ah, sí. No, no sale esta cosa. El Misus. Misus Radiant. O el... Victory Box. Una de las cartas de Pegasus. Este también era de Pegasus. Lo que es lo bueno de estas expansiones... Las puedes asociar con... Los personajes de la primera cil. Los clásicos, ¿no? Los clásicos. Y este también me recuerda mucho al juego de... ¿Cómo se llama? El Forbidden Memories. Exacto. Ok, chavos. Pues hasta el momento ha salido el... Espadachín. La de Espíritu del Arpa. Y el Misus. Vamos a ver qué sale en el siguiente sobrecito. Que es el Spell Ruler. Para mí es Magic Ruler. Magic Ruler. Por ejemplo. Sí, esta expansión... A los que no sepan, antes se llamaba Magic Ruler. Pero tuvieron problemas por ahí de... Copyright con Magic de Gatering. Entonces tuvieron que cambiar el nombre de la expansión. Y ahora es Spell Ruler. Ok. El Octoverser. Wow. Green Bear. Ah, mira. Me salió... Wow. Me salió un túm. Tomó cual cráneo de caricatura. A ver, presúmelo. La cámara, Rocky, ese cráneo... Wow. Se ve bien chido. Muy bonito. Y mira. Me salió una segunda carta rara. Wow. Es un detalle que no tenían los sobres viejos. Oye, sí es cierto. Ya van dos cartas foil que le salen en un solo sobre. Normalmente debe salir solamente rara o ultra. Lo que sea brilloso, pero una. Y ahorita ya van dos sobres que salen... Dos cartas foil. Qué chido. Vas bien, eh. Vas bien, Omar. Ojalá que ahorita salga la... Delinqued Duo y el Black Luster Soldier. ¿Qué es lo que a ti más te gusta, Rocky? Cuando compraste esta cajita, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te hizo decir? Órale, va. La compro. Son cartas viejas que nadie ocupa, pero va. La compro. Realmente me ha gustado mucho la expansión de... Y me salía este que se llama... El Black Magician of Cows. Black Magician. Siempre lo quise, nunca me salió. Nunca lo pude comprar. Estaba a 200 pesos que yo tenía. O sea, hace 20 años más o menos. Para que se denme una idea. Sí, es melancolía. Pero lo que mencioné es que no salieron las expansiones que yo quería. Que eran Labrador Nightmare. Y Magician of Force. Magician of Force. Sí, quién sabe por qué no las habrá secado con Nami. Ojalá y nos las entregue próximamente. De hecho, falta la maniña, ¿no? Para un... Guardian. Para unic Guardian, sí, es cierto. Hubo payas que no aparecieron. Si alguno de ustedes sabe por qué, chavos, déjenlo en la cajita de comentarios. Siempre los leo todos y les contesto a todos. Qué buen servicio. ¿Ves a cuál hizo la chida? Para observan salió Jinso, salió Imperial Order. Híjole, es que la verdad ya tienen tanto tiempo. Y se se olvida, ¿eh? Se se olvida. El Cold Wave, ¿ves a esta chida para el formato Goat? No se juega. Burning Land, el Shift. ¡Uy! Y el insecto parásito. Creo que ha sido una buena cajana. Han salido bastantes... ¿Todo bien? ¿Es súper? Sí, sí. Yo había visto otros videos y solo salía una foy por sobre. Ahorita no sé qué onda, si se hace suerte o... Pues... Que sigamos con eso. Ojalá, ojalá. Pues vas bien, ¿eh? Vas bien, va a estar difícil superar las cartas que te han salido. A ver... Ya te quedan dos sobres. Dark Crisis y... Invasion of Chaos. Vamos a darle. Son las chidas, ¿eh? Estás guardando lo mejor para el final. ¿Seguiría Dark Crisis en el orden cronológico? No. Yo creo que sigue... Sigue esta. ¿Van a cortar? ¿Sí? ¿Dark Crisis seguiría? ¿Qué tiempos aquellos, eh? Dark Crisis, Invasion del Chaos. A ver, todos aquellos que luego preguntan qué es el formato Goat o el formato Go, es un formato viejo, es el formato que jugábamos en aquel 2005, 2006 y se ocupaban todas estas cartas precisamente. Entonces, si a ustedes les interesa hacerse una baraja Goat, a lo mejor este es un producto que les podría ayudar para hacerse su baraja. De esta me gustaba porque salía, no sé si son los primeros de aquí tipo, pero el Arte. ¿Arte Friends? Sí. La neta, para mí cambiaron mi perspectiva. Sí, oye, aquellos tiempos. Y aún así es raro encontrar jugadores a Arteens. Y hoy en día hay mucho soporte, incluso el creyente invocado ya se volvió Arteens, ya se considera de ese tipo. Con la rata actual. Ya se considera Arteens. Ok, vimos que aquí la carta foil fue este guardián. No, fue una carta rara, pero es buena. No se puede tener todo. Ahí está, miren, esa fue la carta rara de Dark Crisis. Vamos por el último sobre de la cajita, que es el Invention of Chaos y luego el sobre promocional. Buena vibra, buena vibra para que salga ese Black Magician of Chaos o el Black Luster Soldier. Sí, fue el Dragón Emperador. O el Regreso de Otra Dimensión, también una carta muy cotizada. Sí, todo lo que es estrategia de remover. Aquí salía... ¡Uh, Compulsori! Buena, buena carta. El Pen Rear. Esta carta también es buena, ¿eh? Todavía se ocupa en algunos combos hoy en día. Los decks de Grand Mayo que remueven mucho, esta carta suele ocuparse. Pues ahí estuvieron los sobres, chavos, de la primer cajita. Ahí está el sobrecito, chavos. Está gordito. Está la edición de los dioses egipcios. Pero la versión del Game Boy fue la primera versión. Aquella versión que se le llama la no jugable. Miren, ahí viene de color. La parte de atrás también. Y pues están muy padres. Estos dioses no se pueden jugar en un duelo. Son meramente coleccionables. Son como los que salían en el anime, por así decirlo. Muy bonitos. Me faltaron las circunstancias. Le faltó el candy cuarra, sí. Todos tenemos eso. Oscuro, red eye, sí. Dark Magician en Starlight, señores. Wow, ese es bien chido. Tiene su numerito de 25 aniversario. Sí, hay regla marca de agua. Eso está padre. Sí, sí lo hace distintivo. En la cajita. Oye, brilla muy chido, ¿eh? Ok, amigos, vamos con la segunda caja del 25 aniversario de este juego tan bonito que todos amamos y queremos, que es el Yu-Gi-Oh. Ok. Vale. Empezamos con el famosísimo sobre de la leyenda del Blue Eyes White Dragon. Fíjense, amigos, que yo en su momento esta caja, pues sí, la verdad yo sí dije, pues es buena nostalgia. Muchas cartas no se ocupan o hay muchas de ellas, como para que las reimpriman. Pero ahorita que las estamos abriendo, la verdad sí te da un sentimiento así de nostalgia, como si regresaras en el tiempo y compraras en la tienda uno de estos cuando tú de niño, pues tenías que ahorrar semanas para comprar aunque sea un sobre. Y ahorita, pues tenerlo aquí al alcance y además otros que fueron las bases del juego como tal, pues sí emociona, sinceramente, ¿eh? Ok, comenzamos con Spark. Rayo y Temperatura, esta fue de mis primeras cartas, no mames. Sí, también me acuerdo del Party of Memories. Ok, Villa de Gérmenes. Ah, el Equipo para las Bestias. ¡Uf! El Reaper of the Cards. ¡Uh! Está bonito, ¿eh? Para llevárselos al cementerio. ¡Uf! La tumba número 13. El... Este murcielaguito. Más cartas de equipo. Y un... Motro Aqua. ¡Uh! Me gustó el Reaper. Vamos por el segundo. Sí, sí se siente bonito. A pesar de que sabes que son cartas que nunca es ocupable, que nunca vas a ocupar. Sí, sí se siente padre abrir así las expansiones tan viejas, la verdad. Miren. Puedes cambiar desde la caricatura, ¿no? ¡Uh! Buena carta. Y ya está, es buen target ahorita para lo que es, este... Ready Fusion. La carta mágica que se parece a esta Fusion. Puede invocar esta carta y después la podemos usar para hacer Synchro o Exit de 6. Entonces, pues buen target. Pero bueno, pero el arte. Sí. Le arte muy a la Kazuki. Ahí está el... Shinden. La carta rara. Y todos los... El anillo de magna. ¡Uh! No lo tenía. Es el texto. Sí. Para todos aquellos que les gusten las cartas de vainilla, los monstruos de vainilla, síganme en Instagram, ahí tengo una colección de muchos monstruos vainilla. Sí, pero la verdad. No ha salido nada. No, y a mí solo me han salido, vean, una rara por sobre. A Rocky le salían hasta dos raras por sobre. ¿Qué pedo? Ahí ha el vitro vendido, eh. ¡Juez, juez! Ahí vemos la campanita. Ok. Esta carta nunca la había visto, creo. Colmillo de serpiente. ¡Uh! ¡Uh! ¡Carate man! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy buena carta, Confiscation Ya con esa maliviana Rocky ya no lo voy tan mal 550 varitos Díganos en la caja de comentarios Chavos, si a ustedes les prestaron estas cartas Y ya las conocían, díganos en que año Entraron al juego, más o menos, para hacernos una idea Muy pocos blendistas Alcanzamos a ver estas cartas en su momento Esta es Pharao Servan, vamos a ver que nos sale A mi se me gustan los jarros Buena carta, por pinchar Buena carta, buena carta Para el Para el Para el formato Goat No está tan descabellado Nos acercamos a la recta final Se sigue saliendo pura rara Si, solamente una super llevo Ahorita con Dark Crisis nos alivianamos Ah, ya salió el otro Arthiel para ver más la basecita Tiene que ver ese Arthiel, ¿no? Que estaría chido y muy parato Uff, esta carta me gusta Tiene que saber la mano del oponente, entonces Está chida Salió el equipo de los guardianes Aquí está, los que se quieren hacer su deck de Rafael Se van a ocupar esto La carta de Shinato La carta ritual que usaba Noa para invocar su carta maestra La carta de Shinato Era su monstruo Su carta maestra Y el Sasuke Samurai, número 2 No, pues sí No salió nada, ¿eh? Va mal esto, ¿eh? Sí, va mal Ahí es donde Oye, pero no manches Entonces a ti sí te fue muy bien el anterior Hasta la 2 por sobre Wow Vamos a abrir ahora Una de las mejores De las expansiones más clásicas Y más emblemáticas de todo el juego Ahí está cualquier ultra que te salga ahí Va a compensar toda la Invasión del caos En este entonces el juego ya era un monstruo Y es por eso que es de las mejores expansiones No sale De una de abajo ¡Uy! ¡Ah! Ah, te vas a tener chance De sacar una de abajo Píldora de ultra evolución Vamos a ver si logramos la hazaña De sacar dos foils ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, te gané! No manches, esto Un poquito más floja Sí, la verdad, sí No manches Eres muy vertudo, güey Ahí están, miren Los dioses Obeliscos Slifer Rar Guays Mago Red Ice Y... ¡Uh! ¡Ah! Maguito oscuro, papá Manches, se ve muy chido, eh La verdad, sí Es una rareza muy, muy padre Y pues definitivamente La mejor caja El que mejor le fue Fue a Rocky Entonces él será el ganador Que va a abrir la tercera cajita ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos a darle! ¡Ah! 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 No sé, aquí está la rara ¡Guau! ¡Oye, sí es cierto! ¡No baches! A ver Termina, termina del sobre Y ahorita lo revisamos Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está padre Para los monstruos Y otra vez Vean la suerte Del Rocky Señores Le salió en un sobre Otra vez Dos cartas foil Una rara Y una ultra Salga Salga por rarita Pero cualquiera de las otras Las demás ¡Guau! Pues muy, muy chido, eh ¡Felicidades Rocky! Eres el duelista Con más suerte Que he conocido Definitivamente ¡Jejeje! Gracias por compartirnos Estas cajitas Y pues a ustedes Chavos Espero les haya gustado También Díganos ¿Qué piensan? ¿Qué opinan De esta caja? ¿A ustedes Les gustaría Abrir una? Sí, por pura nostalgia Hay cartas Que realmente Estén buscando Cuéntenos todo En la caja De comentarios Espero les haya gustado Lo hayan disfrutado Déjanos un like Y una suscripción Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Woo!